que pasa gente ya estamos aquí de nuevo en un nuevo stream vamos a comprobar ahora que he visto que se ha encendido al costo este nuevo en un nuevo stream vamos a comprobar que se ha llegado perfectamente eso es así que bueno sin más vamos a ir iniciando el bloodbun y os digo entre el stream el último stream que no va a estar subido en youtube quizá lo pongo en oculto en este propio vídeo pero lo que es ahora mismo no está disponible en youtube estuvimos echándole unos cuantos 3 al renacido 3 en los que no hice prácticamente nada o sea no fueron 3 demasiado aceptables entonces por eso de hecho no subí ese stream como vídeo porque iba a ser como una pérdida de tiempo de una hora que flipas entonces he hecho un pequeño farmeo de viales de sangre porque fui al stream sin viales de sangre todo un puto desastre ahora he farmeado viales de sangre que más cosillas hice vamos a ir cargando esto vendí todos los fragmentos gemelos de piedra de sangre los fragmentos de piedra de sangre normales y más que tenía 99 eso me dio 40.000 ecos de sangre más farmeo de viales de sangre que me dio también algunos ecos de sangre y creo que fue no sé si fueron uno o dos niveles os voy a enseñar ahora como está a lo que subí más compré creo que fueron cuatro papeles rayos lo vamos a mirar también subí me parece el arma a un nivel porque he ido haciéndolo en dos días o sea lo del primer día no recuerdo muy bien pero me parece que en el último stream me faltaba una losa de piedra de sangre o algo así para subir el arma de nivel y la conseguí y ya tenemos el arma a nivel me parece que iba a decir 7 pero la tenemos al 8 cambié algunas gemas por otras bueno gemas se va si gemas de sangre por algunas mejores que tenía en el inventario lo de las runas todavía no sé cómo funciona así que ni puta idea más cosillas vamos al estado estamos al nivel 61 a fuerza 43 aguante 30 creo que lo subí todo en fuerza no sé si fueron uno o dos niveles hay que más cosillas viales de sangre debo tener como unos 40 o sea los 20 que llevo más otros quizá otros 20 en el inventario en el almacén más bien así que debería vale primero se me ha olvidado una pequeña cosa por aquí ahora esta pantalla completa que la había leado y vamos a poner esto en hdmi para que lo pueda ver yo bien me jode mucho que la calidad de en youtube de estos vídeos suele ser muy baja porque al no tener capturadora lo estoy haciendo con el remote play y como que pierde un montón de calidad o eso por la renderización no tengo no tengo muy claro por qué pero sí que pierde bastante bastante calidad y es una puta sobre todo cuando en movimientos y más es como poco nítido pero bueno hemos hecho el resumen hemos hablado de unas cuantas mierdas así que creo que sólo queda ir a por el puto renacido a ver si lo mataría una puta vez vamos bastante mejor preparados con bastante más daño más uno de nivel en el arma las gemas mejoradas un nivel o dos más así que debería a dónde tengo que ir a la capilla de jargul debería tener bastante más chance de de hacerlo ya que en el último string cuando de verdad fui a hacerle tries al boss fui sin viales de sangre fui sin una puta mierda y estaba bastante jodido tengo que modificar el tamaño del chat ¿qué pasa a T-Rex? muy buenas tío también modificar el tamaño del chat dadme un momento ya sabes que cuando cambio de stream de de Starcraft a a cualquier otro se me jode la puta mierda esta así que vamos a ponerlo a 23 y ahora debería ver si viene el chat en pantalla en cuanto haya nuevo puto chat vale creo que todo lo demás está todo bien todo correcto se me debería oír bien vamos a comprobarlo otra vez todo lo demás está vale más o menos yo es que el juego lo oigo demasiado puto bajo pero bueno da igual vale vamos a hacer el camino de siempre no encontré ningún atajo más cercano o sea que supongo que porque lo del ascensor que estuve diciendo y demás no me llevaba no me llegaba llevaba joder no sé hablar hoy a ningún coso que me acercara más a la esta del boss así que bueno hay que decir que una cosa sí que descubrí si mato a esa de la esquina que es una de las que tocan la campana a todos estos no es que se mueran pero sí que reciben un estuneo bastante largo además así que sí sí que estaba relacionado no como ya había pensado que era que se morían directamente pero sí que estaba obviamente relacionado con los enemigos los que tocan las campanas luego otra cosa que se me ha olvidado que iba a hacer al principio era ya que en este round otra de las normas que tengo aparte de no poder subirme la vida es que no puedo cambiar el equipamiento que me puse al principio o sea la sierra esta del cazador la pistola que ni siquiera la he mejorado y solo me cambié el atuendo que llevo pero no me lo voy a poder cambiar más por fashion soul porque este me gustaba mucho más que el del principio debería vender todas las armas que pillé tengo el tonitrus que vi que valía 13.000 y alguna cosilla más y eso me daría ecos para comprar papeles radio para subir de nivel o para lo que fuera así que debería aprovechar eso ya que no vamos a poder equipar esas cosas vale se viene el primer trade de hoy contra el boss así que hace tiempo que no juego de hecho hace lo he estado mirando y no me lo creía hacía 3 o 4 días que no hago stream digo what the fuck el vídeo para youtube diario nunca nunca falla pero hace 3 o 4 días que no que vengo sin hacer stream así que supongo que estará en general frío porque eso quiere decir también que hace unos cuantos días que no toco bloco por eso ni me acordaba de de la configuración que había dejado vale se podía ir por aquí arriba yo creo que en los últimos trades del último día estaba bajando pasando cerca del boss y yendo por el otro lado bueno se puede ir por aquí vale lo dicho vamos a a matar primero a estos hechizos para que no nos estén molestando mientras peleamos con el renacido y luego intentaré dar un golpe correr dar un golpe correr ahora tengo más daño que la última vez así que vamos a ver si lo hago bien creo que aquí he muerto porque he ido hacia adelante justo cuando estaba invocando les hizo yo ya lo habría esquivado si hubiera seguido hacia adelante pero fui hacia atrás y me comí toda la mierda ha sido fucking one shot o sea esto es lo que pasa cuando haces el run sin poder subirte a la vida normalmente aquí la gente diría yo que sé con el triple o el triple de vida a mí me matan de one shot es una puta sí porque tengo que estar estoy más tiempo quizá en el camino y en el caso de este boss matando los hechizos de alrededor que pegando a la propia boss al cual ni siquiera le he tocado así que vamos a ver si al menos para este string consigo ya empezamos vale voy a tener que tirar un vial de sangre ni siquiera he entrado en la arena el boss la buena es que en el primer train no he gastado así que bueno no me acuerdo ni que estaba diciendo estoy más frío de esa puta madre suele salir vida igual que a cada sitio aparte en los souls es como si no hago cosas de estas ya que reto va a tener a ver los souls son juegos muy exigentes bloodrun y demás juegos de este tipo sé quiero a rpgs suelen ser juegos súper exigentes pero cuando estás muy acostumbrado al género no es para tanto es en plan si tú por ejemplo juegas darsus 3 y dominas darsus 3 y luego vas a darsus 1 no te plantea tanto reto pero ni por asomo que si como si fuera tu primera rpg entonces yo que vengo jugando últimamente solo a este género si no hago cosas de estas sería un paseo la gente eres un flipado no sé qué pero si mueres 20 veces como dices que no te cuesta no sé qué a ver muero 20 veces pero porque me he puesto un puto reto si yo aquí llego con el triple de vida a puto paseo me curo me pegan un golpe tienes más posibilidades de fallar porque claro te pegan un golpe y no te matan entonces te puedes jurar su puta madre no es lo mismo a ese género depende espera ahora lo tengo ¿qué pasa Rafa? muy buenas ahora leo todo lo que no he visto que ya me he comido una hostia a ese género depende el señor piedras ¿cuál señor piedras? no entiendo no lo he pillado eso me he dado una puta crema en las manos porque tenía las manos más secas que su puta madre se me está reparando el mando que flipas la excusita ha sido puesta pero es verdad me cago en Dios aparte es súper asqueroso me las he secado bien y es como si hola tú es como si hubiera engrasado el mando por fuera y su puta madre es como si hubieras comido risquetos pero tres bolsas y no tuviera la mano las manos antes de coger el mando súper asqueroso otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo o sea le pego supongo que el castillo ya habría sido de antes y cuando me voy para atrás me como el hechizo que debería haber esquivado nota mental no puedo esquivar hacia lugares donde haya estado justo antes o sea que si voy en línea recta tengo que esquivar izquierda derecha o hasta el fondo porque ya me he muerto o sea los dos tries de hoy acabo de empezar el stream me he muerto exactamente de la misma puta forma el Rafa que tenía ganas de robarle el gym al Brock no lo vi no lo vi tío me estuviste contando tú que le habían salido como 20 grapplers pero no lo vi no lo puto vi el stream vale vamos a ver si consigo hoy matar al puto renacido que después de este stream gente últimamente lo vengo haciendo seguido y luego edito y demás pero después de este stream voy a tener que cortar 5 minutillos el el propio stream y luego continuar y demás porque este va a ir directamente a youtube esta noche así que para no tener que porque no voy a tener tiempo de editarlo voy a tener que cortar y cambiar títulos y en cuanto lo suba a seguir con el con el siguiente stream del día no sé si hacer si me voy a admitirse o ir directamente a Starcat Talk porque necesito bastante bastante práctica aunque ayer jugué contra contra el Frodo Diamante 2 y les saqué alguna partida pero la mayoría no fueron mérito mía 6 6 grapplers o sea haces un random lock y te salen 6 grapplers what the fuck bueno random lock era solo random no era no era lock porque si hubiera sido lock te hubieras salvado no hubieras podido capturar nada más que uno de los grapplers era random solo pues el lock en ese sentido te hubiera salvado un poco así no me puto aplasta vale ok fue por las evoluciones ah random evoluciones también a mi no me gusta ponerle random evoluciones porque no puedes configurar en mi equipo es como a ver es divertido porque es eso lo había llevado pero vale porque no sabes lo que te va a pasar que es la gracia de un random pero le quita buena parte de lo competitivo no sé es como muy caótico no me suele gustar eso sí 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 full risa seguro que sería pero no sé yo juego de otro de otro rollo al cuando hago randoms y demás es como juego a competir con el juego en plan o sea por el reto de pasármelo pero igual me imagino es en plan ponerse evoluciones de hecho un colega del John Huckle se hizo un random lock le evolucionó un iglipuf joder a Mew que es como what voy a esperar a que caigan los putos cadáveres antes de irme de ponerme a pegar acabo de comerme media pila de putos cadáveres otra vez por esquivar hacia atrás what the fuck estoy gastando un montón de bieles de sangre haciendo nada problema que tengo con este boss es que no sé cuando pegarle por eso todavía no he hecho ningún trade de centro ni donde pegarle tampoco no entiendo como me ha dado eso eso sí he gastado nueve viales y no he hecho nada encima vomito tío es que me matan con puto miradme he gastado once viales sin hacer nada no sé de dónde puto pegarle si le pego la mano me aplasta si me quedo quieto me caen cadáveres o me los lanza directo si le pego las patas de alrededor me aplasta es un boss que tiene pinta de ser jodidamente fácil pero no lo encuentro opening y ya he gastado 14 viales y no le he quitado nada oh que buena ese era el truco o qué o sea te voy a pegar al puto coxis culo ok no parece gratis tampoco pegarle ahí vale gratis no tengo los papeles radio puestos vale he gastado 19 de los viales que farme en descubrir más o menos una cosa pero en hacer prácticamente nada este boss me cuesta no porque sea difícil sino porque no sé dónde pegarle o sea alrededor tiene como seis patas si te acercas a pegarle una pata te aplasta con la pata si te quedas quieto para pegarle la pata o buscar el termine para pegarle la pata te escupe y te escupe o te caen del cielo o explota y si te comes una sola de esas cosas con la configuración que llevo con el reto que llevo te mueres casi de un golpe o estás forzado a tirarte tres viales pues yo que sé tío ¿a qué que la más rara? sí se llama el renacido es un poco a ver por flores bueno tampoco creo que no no debería saberlo todavía o quizás sí pero bueno no sé el caso es que yo que sé parece un un monstruo como dijo el que es el otro día muy de bloodbond en plan muy bola de cadáveres flotante de he dicho bloodbond de Castlevania coño joder no sé ni hablar hoy ah dejo ok tío que vaya bien con la puta clase loco y gracias por pasarte mientras mientras estás en en puto clase lo bueno es que farmeé bastante viales lo malo que o sea farmeé unos 40 y he gastado 19 ya así que creo que otro try largo y estoy jodido y no me he vuelto a poner el papel rayo pues si va bien me voy a comer un arponazo pero no usar no fuck no lo tenía puesto para increíble no sé no sé cómo salió vivo ahí se está reparando el puto mando me canta a ver señora muera me muero F F F vale que tenga la voz muy cerca y te empieza a pegar ahí joder ya me he comido una macho vale a ver si tengo ahora algo más de opening o puedo pegar un poco más al hijo puta este espera le están tirando hechizos al le curan con eso o algo no entiendo esa mierda solo sé que cuando estoy abajo y no mato a estas me tiran hechizos de fuego no quería saltar F vale a ver cómo se pelea contra el hijo puta este me voy a tirar una pídula de sangre bestia what the fuck hostias ya he visto que si le pego bien duro en el culo es efectivo y ahí por algún motivo me están dando las patas o algo no sé dónde cojones pegarle al pago este lo ha explotado bueno los FPS vale ahí he sabido oler el vómito aunque no salía aunque no salía como el este en el suelo sí que estaba afectando todo el suelo no lo había sabido ver a ver quién tenemos para aquí a nombre muy raro y muy largo muchísimas gracias por el follow muchísimas gracias por apoyar el puto canal a ver a ver que lo lea hamburguesa mutante algo así muy largo y muy extraño muchísimas gracias por el follow muchísimas gracias por apoyar el puto canal tío soy un novatazo primera vez que juego Bloodborne y estoy tratando de hacerlo sin subirme la vida en todo el run y sin cambiar de armas ni de equipamiento así que obviamente los FPS me matan de one shot no me sé las strats y me voy a tirar bastante rato con algunos de ellos sobre todo con los que no entiendo como este no sé exactamente dónde pegarle o qué timings tiene o lo que sea me está resultando como raro no le pillo el punto al puto boss este no le pillo para nada el punto a ver taladarle ojalá ojalá en plan sé que por lo que he visto en el anterior try ese es como el punto débil si le castigo mucho ahí baja el culo y le puedo pegar aún más pero necesito el opening y demás ya he visto que me matan de un solo golpe si si la cago así que no es como que le pueda pegar tampoco gratis ahí en plan porque si me como una una lluvia de cadáver de esta me voy al puto pozo así que no sé tío no sé muy bien como cuál es el opening bueno o cómo hacerlo bien vale vamos otra vez a ello ya he empezado con buen recibimiento el hijo de puta aquí estoy ahí estoy muerto fuck voy a ir por el otro lado me hubiera aplastado con la pata lo peor de todo es que muchas veces me confío aquí dentro y aquí dentro también me puede tirar cadáveres joder vale me voy a tirar otro vial por si acaso si consigo esta vez yo que sé ver si tiene segunda fase o tercera fase lo que coño puto sea o matarlo ya directamente estaría bien vale todos muertos vamos para abajo y a ver si cuela ahora que haga un combate decente explota y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a Hasta 5 viales Y no le he dado ni un solo golpe Y el puto vómito Aunque La animación no haya llegado hasta aquí Afecta desde que lo echa En todo el suelo Tengo que subir las escaleras O sea, es que chica F Si no sabes leer el ataque del vómito Cuando lo va a hacer Que no lo he visto esta vez Y te vas rápidamente a las escaleras Estás muerto Luego de hecho en las escaleras Tienes menos espacio para esquivar El lanzamiento de cadáveres O sea, que he gastado 5 viales De forma totalmente gratis Y el camino es bastante largo Por eso digo que este boss Me está costando mucho Porque es que no lo entiendo O sea No, más que que no lo entienda Que no lo pillo Donde pegar No veo el Un opening más o menos largo Y un solo golpe Irme hacia atrás Sería lo suyo Pero también tengo que sobrevivir Demasiado Pudiendo ser guansoteada En cualquier momento Si no leo el ataque del vómito Me mata antes de llegar Supongo que Si tuviera mucha más vida Pues llegar normalmente Te metes una corrupción Y ya está Pero a mí me guansotea Bueno, me guansotea Me mata de 3 Pero que no me da tiempo A llegar Básicamente Si no lo leo Con anticipación Para lo cual Si el bicho Lo tengo Puesto a lo largo O sea Que me tape La boca Con la que va a hacer El ataque del vómito No puedo ni leerlo Y básicamente Que si lo voy a pegar En cualquier sitio Que no sea en el puto culo Como tiene patitas Me van medio O me pisan fuerte Y me matan de guansote O me medio pisan Y me cortan Los ataques O su puta madre Tengo que Ver a ver si hay algún sitio En el que le pueda pegar De forma segura Y a ver en qué timings Porque Si no miro O sea Si miro al que tira los hechizos Cuando tiene el F Cuando tiene el aura roja Entre las manos Es que va a lanzar un hechizo Pero No puedo estar mirando Todo el rato Mientras peleo Mientras su puta madre Me voy a tener que Y ya he gastado dos viales Y ni siquiera he entrado aquí Sé que no he matado A las esticeras de alrededor Pero Lo que sé Voy a ir con el arma En modo largo Aunque sea más lenta Solo por el alcance Porque si no No tengo timing Para pegarle Necesito estar un poquito Más lejos O algo Vale GKF Esa está viva Voy a intentar eso Con el Con el rango Ampliado del arma Y un golpe a atras Un golpe a atras Si no Es que no tengo otra Y a ver si le consigo meter El El stun ese De cuando le pegué En el culo Y fuera Explota Y a ver si veo Sobre todo cuando va A vomitar Vale, cae mierda Me aplasta Me aplasta Claro que sí O sea Me han metido Dos mini pisezones Simplemente de moverse Y estoy muerto También he ido yo A esquivar Tenía que haber esquivado Por detrás del pilar Vale, pero Quería pegarle Es como Yo que sé, tío Voy a A partir de ahora No voy a gastar Vialer de sangre Porque al final He visto que He farmeado Vialer de sangre Para nada Ah, no voy a gastar Vialer de sangre Hasta que vea Que el tray es bueno Con lo cual Voy a estar Un puto stream Prácticamente Haciendo el puto camino Muriendo de one shot Haciendo el puto camino Muriendo de one shot Así todo el rato Y estoy gastando Píldoras de Aquí De sangre de bestia Y luego no doy Ni un solo golpe Así que no voy a gastar Nada Hasta que Yo que sé Le haya quitado La mitad de la vida Al menos Porque si no Es gastar recursos Solo gratis Ah, que está jodido El asunto Sobre todo Porque no No sé Dónde cojones pegarle Cuándo cojones pegarle Y demás Lo haré con cuidado Y demás Más estratégico Pero El problema de eso Con todos los juegos En los que los tengo que hacer Con Neo me pasaba Que al no subir la vida Y demás Me one shoteaban Y eso Es que Alargan los combates O sea Por una parte No tengo la vida subida O sea que me matan De one shot Si voy conservador Alargo los combates Con lo cual Hay más tiempo En el que estoy en peligro Hay más tiempo En el que me pueden matar Con lo cual No es eficiente Pero si voy a puto saco Es más fácil Que me maten Rápidamente Entonces Un equilibrio Entre hacer el combate rápido O sea Pegar a puto saco Y hacerlo estratégico O sea Ir defensivo Para que no me puto maten Lo suyo sería Aprender a hacerlo De la forma más rápida posible Conociéndome los timings Perfectos Para que no me pueda dar Ni un solo golpe Pero es más fácil O sea Eso requiero mucha práctica Y el camino es bastante De largo Ahí no lo puedo pegar Porque hay un montón De patas jodiendo Solo lo puedo pegar En el culo Como no he matado A las enciceras Voy a matar Mierda Hay vómito Hay vómito Voy a matar a las enciceras Pero en orden contrario Está demasiado cerca Ahí me van a dar Joder Me voy a tirar dos viales Pero No es lo que había dicho Que iba a hacer De viales todavía voy bien Al final No estoy Haciendo ni una cosa Ni la otra Me cago en Dios Voy a matar a los dos Del otro lado Y ahora Voy a intentar Voy a hacer un golpe Voy a hacerlo largo Muy largo Para este tres Si que me voy a permitir Gastar viales Aunque no vaya bien Ya he gastado dos Para los siguientes Ya si que voy a ahorrar Quedas en esta mina Justo Vale, ok Vamos a ello No para de moerme Porque sé que incluso Estando bajo techo Te hace el hechizo De De los cadáveres Eso es bueno Pero Plata Es que No me puedo quedar cerca De las patas No tengo esta mina No tengo esta mina Voy a aprovechar Solo openings muy claros ¿Vomita creo? No Solo openings muy claros Explota Creo que vomito No No Vomito Pero ya estoy arriba Ahora es más rápido ¿Está en una especie de fase 2 o algo? Bueno, ya se ha calmado Más o menos Ok Explota Después de explotar siempre hay opening para pegarle en el culo Vale No voy a ser greedy Está bien Vale Pues voy a esperar todo el rato a que A que explote Con aprenderme una strat es suficiente Que le follen O sea Ya puede ser el combate más largo de la historia Voy a esperar a eso y ya está No estoy haciendo un speedrun Es el opening más obvio que tiene el puto bicho ¿Vomito? Cojonado ¿Esplota? ¿Esplota? No lo he conseguido esta vez Aún así son tres golpes ¿Va me da? ¿Va me da? Vomito creo No, explota Ese era por el otro lado ¿Va me da? Limpio ¿Van? ¿Van? ¿Va me da? ¡Gracias! ¿Clota? No puedo entrar No encuentro el mismo opening que antes ¿Qué han nueve viales? Vale, hay vómito Aguantar, aguantar No puedo entrar explota que los pisos no me matan de one shot no puedo comermelos vomito creo no se va al efecto no se va al efecto explota no se va al efecto un real vamos a meter vamos a meter estoy cerca vamos a meter fuck eso ha sido muy largo y una putada oh F giga F me cago en Dios y el caso es que tengo que hacer todos los combates así he gastado 3 de los papeles radio solo me queda 1 he gastado píldoras de bestia supongo que viales de sangre todavía tengo todavía tengo 20 porque tenía en el almacén me han gastado recursos ahí estoy hasta sudando me cago en Dios me acabo de duchar y ya estoy su puta madre me voy a poner un poco el ventilador porque eso ha sido intensito o sea ha sido bastante intensito no he descubierto ningún opening especialmente bueno para pegarle en todo el combate y eso que casi lo mato así que así que yo que se voy a hacer combates super ultra largos todo el puto rato cada vez con menos recursos de hecho el papel radio el que me queda le voy a gastar cuando cuando estoy prácticamente a punto de matarlo porque si no gkf y joder el trade de antes era el bueno el trade de antes era el bueno y va demasiado bien esa mierda y demasiado largo ha sido cuando cuando me he quedado sin viales que en cuanto he visto a la mínima digo tengo que matarlo aquí le queda demasiada vida como para quitarle todo lo que le quedaba de golpe pero digo igual si le stuneo y demás se cae y le puedo seguir pegando nada me la he jugado y me ha salido mal tenía que haber metido un golpe y haber ido conservador como estaba haciendo hasta ese momento y tratar de hacerlo bien vale vamos rápido a por las magas joder esta vez si que no me voy a curar hasta que vea que voy bien tengo que hacerlo de perfect ya nada da igual repito el camino porque si no voy a gastar los pocos recursos que me quedan vale vamos a ver lo siguiente lo único si no fuera el camino tan putamente largo tío se podría pillar aunque fuera el farol de de la cárcel y pojea que está un poquito más cerca tampoco demasiado pero yo que se me ahorro 15 segundos al menos o si hubiera alguna cosa algún ascensor o algo pero es que no hay una no hay una puta mierda tío no terminé de mirar la zona al 100% y demás me faltaba la zona del transporte y esa mierda en la que no creo que haya ningún atajo así que ahora si quizá debería mirarlo pero siempre la palmo por ahí cerca y no estoy para malgastar recursos voy a intentar mirarlo pero sin gastar absolutamente ningún vial ninguna puta mierda a ver si cuela estaba por aquí abajo a la derecha después de la segunda puerta o sea después de esto después de pasar esto a la derecha después de esa puerta estoy cayendo yo de la puta silla si hay un atajo aquí y está perdiendo todo el tiempo todo el rato me voy a enfadar pero me va a molar porque al menos puedo poder hacer esto más rápido lo malo es que el trail era el anterior el anterior tenía que haberlo hecho tenía que haberlo hecho en el anterior pero de puto canteo vale vamos a probar con esto y si no por aquí había dos handouts más uno interconectaba con la zona de abajo y el de más adelante creo que había unos escaleras que nunca llegué a mirar de hecho me mataron cuando la primera vez que las bajé y demás y nunca volví a investigar por ahí así que espero que que sea un atajo o alguna mierda estos perros que me matan de dos golpes que ya las dos veces que he ido a investigar por aquí me lo han hecho vamos a ver si los puedo matar de uno o no o me vacila el puto perro perfecto aprovechamos el bug un poco vale ahora a ver si puedo investigar tranquilamente porque como esto me lleve algún atajo sería la polla y no pude investigarlo otra vez creo que vale esto es el tercer piso del ascensor recordáis el ascensor pero aquí no hay ninguna cosa para activarlo el ascensor que yo activo desde la cárcel hipogea y también desde ya yo dije esto tiene que tener un tercer piso o algo de hecho parece que tiene infinitos no parece que lo pueda activar desde aquí porque no hay palanca no hay una puta mierda pero estaría guapísimo si esto me llevara luego a un farol y estuviera mucho más cerca de la arena el boss podría echarle tres mucho más rápidamente y no perdería tanto tiempo que ya lo he descubierto tarde porque he perdido streaming y medio pero bueno vale ese bicho seguro que me da bloque de piedra de sangre pero está claro que era una trampa menos mal que no he ido a saco voy a gastar viales estos van a van a volver a ser bloque de piedra de sangre me faltan como cinco para mejorar el siguiente nivel F vale no hay nada más por aquí en serio nada más que esto vale F pero ahora puedo investigar al menos de hecho creo que yo aquí ya vine corriendo aquí había un objeto o algo y era simplemente todo el teletransporte esa mierda era solo para para pillar esa pequeña cosa de hecho el perro va a volver a reaparecer o sea que esto es una puta basura de zona si esto no interconecta con alguna otra cosa he perdido el tiempo viniendo aquí sí claro con el ascensor pero el ascensor desde el ascensor no me puedo tirar a los laterales no me puedo tirar tampoco ni de coña entonces esto es básicamente para si yo subo el ascensor de alguna forma o puedo tirarme a estas zonas intermedio podría probar pero seguro que es si tiene sentido ¿no? dime que esto va a servir para algo tiene que servir para algo esto no me jodas para activar el ascensor claro pero este ascensor ya lo tengo yo desde el otro lado aquí debería haber un enemigo de los de exactamente yo aquí ya estuve esto no me sirve para nada si lo que querían conseguir con esto era que descubriera que el ascensor estaba aquí no me sirve yo ya lo activé vaya gilipollez y no es ningún atajo porque todo el camino que bueno a ver donde me lleva no si a la zona donde Jargul vaya puta mierda o sea yo ya yo todo esto ya lo he fuck vaya puta basura en serio los tres pisos del ascensor eran solo para esto encima se ha vuelto a bajar el cabrón vale bueno al menos he descubierto que mierda ha pasado con con esto de los pisos múltiples y demás vamos ninguno de los de las estas del ascensor me sirve como atajo o sea que el farol de a tomar por culo va a ser la la cosa más cercana que hay hacia hacia el boss y está a tomar por culo y ahí va a haber algo más especial en plan yo que sé alguna cosa pero no es todo puta mierda encima ahora no puedo volver a la zona donde estaba antes que bueno desde aquí desde aquí estoy eso es en la zona de no me sirve como atajo esta mierda como mucho igual quizá está más cerca del otro farol pero creo que ni siquiera está más cerca del otro farol creo que ni siquiera es que creo que ni siquiera estoy yendo hacia atrás no estoy yendo bien bueno vamos a echarle un trail al boss sé que me queda no de hecho que cojones ya que estoy investigando sé que me quedan unas escaleras que nunca mire así que vamos a mirar ya que estoy por completar al 100% o algo las escaleras que nunca mire y juraría que estaban en el camino donde está ese perro puto enorme no eso interconectado están por arriba por arriba pero en vez de meterme por aquí era aquí a la izquierda vale nada más nada más nada más yo me morí en estas escaleras y nunca mire lo que había al otro lado como sea el atajo me voy a pegar un tiro en las pelotas tiene que haber un atajo o sea es que el camino es demasiado largo what the fuck no te caigas a ver si vale esto lleva cerca pero yo ya estaba cerca del coso ese o sea yo lo que quiero es un camino que esté o sea un puto farol ahí al lado lo que quiero pero parece que no me lo van a dar y desde aquí no he llegado a ninguna otra cosa o sea que esto es simplemente para saltarme algún que otro enemigo o algo nada no lo no sé parece una puta mierda yo por aquí ya lo cogí todo y demás así que nada vamos a ir directamente al boss no parece que haya ningún atajo al final al menos ninguno útil porque estos no me hacen ganar tiempo precisamente que es lo que yo quiero aunque pueda ser un poco más seguro quizá pero vale paso trae súper largo como el de antes me he tirado media hora contra el boss y me han acabado puto matando justo cuando le quedaba un par de toques pero bueno ya sabéis lo que he dicho antes no me voy a curar hasta que o sea no voy a gastar recursos curación ni nada hasta que no vea que el trail es decente porque antes gasté antes el trail era decente gasté un montón de viales gasté papel rayo gasté recursos que que cuesta cuesta en conseguirlos así que aunque pierda mucho tiempo si no hay trail decente no hay gasto de recursos no sé que mierda estoy haciendo what the fuck normalmente me tiraba mierda pero eso del eso es la primera vez que me lo hace a repetir el puto camino otra vez F se supone yo venía autoconfiado digo hoy me lo paso hoy vengo más preparado no sé qué y esto lo tengo que renderizar luego para youtube pero claro si no me lo paso no lo voy a subir ni de coña o sea que tengo que tengo que pasármelo sí o sí porque ya llevamos una hora de stream como máximo vamos a estar una hora y media y si no me quedo sin vídeo hoy F me voy a quedar sin vídeo hoy para youtube F tengo que tengo que matarlo 100% y rapidito en el siguiente trail voy a gastar recursos voy a dejar que me maten voy a gastar recursos desde el principio y voy a intentar que sea el trail definitivo voy a gastar desde el principio papel, radio todo o sea todo píldoras de bestia todo lo que pueda tengo que matarlo ya si puedo acelerar al principio y demás y meterle el critical y luego pegarle una buena paliza y quitarle media vida se intenta con píldora de bestia con papel, radio con todo vale vamos a ver si llego sin recibir daño estaría bien porque recibir daño son dos veales y paso necesito ir con 20 de hecho si no llego con con toda la vida me suicido da igual siguiente trail tiene que ser el bueno por huevos ya en el anterior lo dejé a dos golpes aunque fue es que lo voy a tener que hacer súper largo no tengo chance para intercambiar daño así que si no me como ningún arporazo estaría puta madre déjame quitar 75% de la vida de un solo golpe así que ya que si me como hay uno sé que está justo delante está súper mal colocado para o sea está súper bien colocado en lo que a hijo putismo se refiere pero me da por culo ahora se consigue matar a los vagos decentemente que me están dando por culo de hecho voy a pelear primero un poco y cuando se mueva hacia hacia mí aprovecho para aprovecho para hacer una puta mierda porque me ha matado de una ese ataque no me lo ha hecho me lo ha hecho arriba y ahora me lo ha hecho abajo y no me lo había hecho ninguna otra vez what the fuck será que nunca había estado colocado tan así contra él pero su puta madre oh me da que hoy tampoco me lo pasa me da que hoy tampoco me lo pasa no sé si estoy al 61 yo creo que voy bien de nivel no creo que vaya o sea ni under level ni sobre levelado yo creo que voy normal lo que me parece es un poco lo de la vida pero de daño y eso yo creo que voy bien también no sé vale nuevamente no he podido dar ni un solo golpe así que es que me putea el camino es larguísimo es puto larguísimo el camino es una pérdida de tiempo que flipas es demasiado largo sobre todo teniendo en cuenta de lo rápido que me matan a veces casi me la pincha vale vale vamos a ver si llego sin hostias casi me como dos sin recibir daño si recibo daño me voy a suicidar supongo o bueno no entraré dentro y no gastaré billares o algo si lo hago excepcionalmente bien pues ya sí que me permitiré gastar algo casi me da eso joder pues nada voy a ir a puto saco y si me va bien empezaré a curarme que seguro que cuando empiece a curarme es cuando empiezo a joderla pero bueno nada pues me muero directamente no se le puede pegar a estas cuando está tan cerca el puto boss acabo de ver una cosa interesante si me tira todo su cuerpo aquí encima puede ser una buena un buen este para pegarle porque ahí se queda totalmente vendido y encima le pegaría al cuerpo principal o sea al bicho que tira hechizos y demás acabo de ver una cosa muy interesante voy a intentar que lo vuelva a hacer o algo me voy a quedar todo el rato arriba y a ver si puedo pegarle lo malo es que ahora también el ataque de la mano y con ese me mata de once si no lo esquivo pero voy a hacer esa prueba porque si lo puedo pegar ahí además seguro que por pegarle al al tío lanza hechizo se hago algún borde de daño o algo puede que sea esa la strata o algo cada vez que mato a los hechizos me quedo siempre abajo y puede que que el combate esté pensado para ir jugando con las alturas también en plan a pinchar es un puto coñazo que flipas hacerle el camino todo el rato pues siempre estaba pesado estos días con buscar atajo buscar atajo no se que tiene que haber un atajo si lo hay no lo he encontrado lo tengo debo haberla cagado muy fuertemente de hecho digo en este puente seguro que hay algo no se que vamos a investigarlo pero creo que ya lo he hecho como 5 veces y nunca encontré nada de hecho esto lleva exactamente al hostia vaya gilipollez en serio vale pues nada vamos a ir a las escaleras así me da tiempo y vamos a ir al boss quizá esto para no comerme los alponazos esta está bien es lo que había dicho antes no es atajo pero es más seguro vale ahora al hijo puta me ha dañado por algún motivo porque no había nada pegándome vale voy a matar a a los esticeros de hecho voy a hacer lo que había dicho que iba a hacer lo que había todo lo que ha es pero A ver si lo hace Vale, era otro ataque F Voy a matar a todas E intento hacer eso Vale, está ahí Si sube aquí y me pone la cabecita Estaría todo guapo Igual esta es la clave, tío Igual esta es la clave Lo único que no controlo Porque es la primera vez que lo hago Vale, no Esto va a ser Va a ser más complicado Las veces que pone la cabeza son demasiado pocas No iba a ser tan fácil Como estoy gastando billares y demás Voy a hacer ya combates normales todo el rato Todo lo que me queda de tiempo Vamos a hacer combates normales Si cae, cae Y si no cae, no cae Antes estoy a punto Se me quedan dos golpes Así que vamos a hacer lo que se pueda Se va a intentar y si no se puede Pues yo que sé En algún momento tenía que ponerse el juego En plan así O Va bien En algún momento Y va a fallar yo en plan Porque está claro que Seguro que hay algún opening super obvio Para hacerlo Y no lo estoy viendo Seguro que hay algún Alguna apertura super obvia Y lo estoy haciendo yo mal O algo Vale, vamos a ver si cuera Solo con que me dejan utilizar el farol de la De la cárcel hipogea Ya estaría bastante más cerca Igual Si mato a los cazadores Puedo Voy a tratar de matar a los cazadores O hacer el gilipollas contra el enemigo este Voy a tratar de matar a los cazadores A ver si puedo reactivar el farol de la Esta hipogea Porque me acercaría un poco De repente dejaron de funcionar y demás Si consiguiera Activarlo estaría muy bien Voy a intentarlo ahora Vamos a intentar con eso A ver si cuela Y si no pues Echaré Último Quizá dos últimos tres al boss Y Y su puta madre Pero vamos Me está costando la La mierda esta También por eso Porque Está tan lejos el El este para Echarle tres consecutivamente Que Que cuesta un poco Voy a matar a todos los enemigos Básicamente para Poder pelear contra los cazadores A ver si puedo reactivar el farol ¿No se han matado a los dos? Ya sabía yo que no Vale Tengo que matar rápidamente A la de La esquina Antes de que Eso es Vale y me he quedado solo con el Gigante Ahí estamos Vale, es de mercurio A ver si me tiran Esos Viales Que estoy gastando un montonazo Digo Sería un buen momento Para que Para que empezaran los drops Por aquí Para reponer un poco Cuatro viales más Y ahora puedo Puedo también retroceder Cuando Parece que está Dire O sea No es como que esté desactivado Parece como que está Directamente roto El Esto antes era un farol Y ahora no hay Pues chica F Voy a matar igualmente A los A los cazadores Creo que había Uno por detrás Y otro por delante Eso es Hostia Que hijo de puta Yo creía que no había Agreado el detrás Por eso digo Me cebo con uno Lo mato Y luego me Me voy a por el otro Porque con el otro A veces es un poco complicado Vale pues nada Voy a ir directamente Otra vez dentro Voy a matar al que había Y Si le consigo meter Media vida el del lanzallamas Y luego huir de alguna forma Pues luego he peleado Dos contra uno Pero al menos Uno de ellos tiene Media vida Yo que sé Y si no Es que no creo que Porque de hecho Miras este farol Y veas como tiene El El este No creo que vaya a funcionar Aunque mata a los A los cazadores Así que nada Que le den Voy a Voy directamente a Por el boss No tiene otra Voy directamente a por el boss Y Voy a reiniciar Porque no iba a gastar Viales ahí Vamos a ir directamente A por el boss A ver si consigo hacer Otro try largo No voy a hacer Más probaturas Ni más mierda Le voy a pegar normal Y si no cuela Pues F Giga F Yo pensaba Digo Hoy vengo preparado Hoy vengo Además a subir Un par de niveles He sumido un poco Del daño del arma Vengo con viales Vengo con todo Digo hoy Tiene que caer El puto boss Y de hecho Estaba a punto Pero Esa puta madre Vamos a desearla Bueno No tengo tanto papel Rayo como antes Pero Pero igual Debería tener Un poco más claros Los openings Que usé La otra vez Mientras no me pinches Estoy bien Y ningún arponazo Chungo Vale Vale Creo que Voy a hacer Hasta la versión Segura O relativamente Segura Porque hay Un puto enemigo Ahí No sé hasta Que punto Hacer esto Seguro De hecho No lo es Ya voy jodido Porque también Va a estar El arcabucero Ese jodiendo Así que ya Ya voy por abajo He venido por aquí Solo para comer Una hostia esa Creo que Me voy a cubrir Con el carruaje What? Espera Ah, puede invocar A alguien No lo había visto Hasta ahora Pues No seré yo El que se ponga Aquí a invocar A gente Pero Me está dando Por culo El boss Ah Lo he dicho De nuevo Porque el camino Es demasiado largo Porque el boss Ya lo hubiera matado Como va a ser Uno de los últimos Tres Si que me voy a permitir Tirarme Recursos Vale Tres manos Tengo que ir al otro lado Ahora Joder No tengo ojos Puta madre Quizá la pasarela Esta haga algún Ataque O algo Que deje la cabeza También aquí Que haría bien saberlo No me ha comido Ese milagro Vale Todo el mundo muerto Ahora Viene lo bueno La Algo de daño se ha comido ahí Algo de daño se está comiéndose Efe, y yo también De hecho, le he quitado media vida en 0, al boss, eh Le he quitado media vida en 0, se me ha puesto en modo fácil Lo que me va a costar es la otra media vida ¿Está explotando? Vale, medio tiempo Hostia, los FPS como sufren Lo voy a hacer despacito Le he sacado media vida de golpe No voy a rushear ahora O si, que coño Ah, Efe Hostia Vale Ok, ok, ok Creo que usar el papel rayo ha sido una muy buena idea Vomito Y creo que tengo la clave Hay que atacar cuando el culo que tiene abajo Sea el del lado contrario al del esqueleto que tira hechizos El del esqueleto que tira hechizos tiene que estar arriba Así le puedo pegar al otro culo Así que cuando, cuando cambie de culo Es plata Hostia, eso FPS, tú A ver si sube el otro culo, macho A ese no le puedo pegar en el que está ahora Tiene que utilizar el otro Ahora Este es el momento de pegarle Hostia, dura poco Este trail es demasiado bueno como para Desaprovecharlo Tiene que ser ahora Vale, un golpe está bien Da igual Es menos que ninguno O sea, es más que ninguno No, estoy muerto Casi me muero ahí No había visto el vómito Vamos, este es el momento de pegarle Casi me mata Me la he querido jugar ahí Casi me mata Me la he tenido que jugar ahí, tío Me la he tenido que jugar ahí Pero lo conseguimos Hostias Vale Casi la palmo Al final de todo En el último trail Descubrí la forma de puto matarlo Tenía que estar Era la apertura perfecta De hecho al principio le quité media vida de golpe Con esa apertura Con el papel, rayo y demás Pero lo descubrí justo en el último En el último trail Tiene que tener O sea, tiene dos putos culos El culo con el mago Encima tiene que estar arriba Así le puedes pegar al culo Al otro culo Que está más desprotegido Que es donde le estuneas y demás Y le puedes meter De hostias que flipas Espinazo amarillo Que no sé lo que es Y vos puto derrotado Ahora bien Esto nos abre farol Puta madre Farol y nueva zona Así que tenemos avance gente Justo este va a ser uno de los últimos tries Y al final se ha convertido en el último Porque no tengo mucho más tiempo Tengo que hacer más stream durante el día Y de hecho tengo que subir esto a YouTube Porque en unas horas Lo vamos a ver en YouTube Resubido Así que a toda la gente Que está por aquí por Twitch Muchas gracias por habernos pasado Al Rafa, al Tyrex Al follow que hemos tenido Y a la gente que está por YouTube Ya sabéis lo que tenéis que hacer Después de ver un vídeo Si os ha molado Subiré Está la muñeca durmiendo Así que subiré el nivel En el próximo capítulo Que es darle al like Compartirlo si os mola Y demás Suscribiros si no estáis suscritos todavía Saludaría Pero no sé cómo se hace en este puto juego Así que nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!